...pueda tener un hombre o mujer de Dios, más grande va a ser el principado, la potestad del gobernador comisionado para ir contra esa persona. Y el enemigo va a buscar y analizar estratégicamente por dónde infiltrar su dado. Sí, sí. Y lo triste es que ya ese dado fue infiltrado incluso la mayoría de veces antes de nosotros no hacer, en el vientre, por los pecados de los padres, abuelos. Total que la cosa es más delicada que lo que nosotros pensamos. Pensamos, tremendo, porque tu muerto no pecó, pero tus padres pecaron, tu abuelo pecó, hicieron pacto por allá, brujería por allá, no perdonaron, eso era un celo, envidia, furricación, adulterio, por allá atrás. Supongamos que usted sea santo, pero por allá atrás, ese dado entró, esos demonos, que es un demono que entraron ahí, siguió, siguió. Sí. Y si no paramos ahora, sigue a tus hijos, sus nietos, bisnietos, sigue. Sí. Tremendo. Este pastor que está aquí, está aquí rápido, un pequeño testimonio aquí rápido. Este pastor, gracias a Dios, que ya fue desenganchado. Por otro, porque, ¿sabes que estamos enseñando mucha gente celebración? Escucha aquí este, un poquito. Todos los que están debajo de ti ahora, en el nombre de Jesús. Todos, todos. Espíritu de muerte sale. Espíritu de muerte sale ahora, ahora. Espíritu de atadura sexual. Espíritu de masturbación sale ahora, sale ahora, sale ahora. Espíritu de masturbación. Espíritu de pornografía. Sale ahora. A un pastor. Ahora. Ahora. Estoy hablando con vos, atadura sexual, que sos el alto rango. ¿Echaste fuera los que están debajo tuyos? ¿Salieron todos? ¿Lo podés sustentar delante del trono de Dios? ¿Salieron todos los que están debajo tuyos? ¿Lo podés sustentar delante del trono de Dios? ¿Salieron todos los que estaban debajo tuyo? Bueno, ahora ordeno que vos los sueltes en el nombre de Jesús. Ordeno que te vayas vos ahora. Se van en el nombre de Jesús, ahora. Salen en el nombre de Jesús. Salen en el nombre de Jesús. Todo, 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 todo. Vamos, vamos. Atadura sexual. Él nos renunció a mí. En el nombre de Jesús. Tremendo. Tremendo. No, tiene infiltrado. Ahí va otro. Son tantos, tantos. Son tantos. Wow, que todo. Tremendo. Todos, todos, sin hacerle daño. La sangre de Dios. La sangre de Dios. La sangre de Jesús. Es la única que tiene poder para deshacerte ahora. Tomarte, destruirte. Tu reino demoníaco ahora. Tu reino demoníaco ahora. Tu reino demoníaco ahora. En el nombre de Jesús que no se ve. Todo tu reino demoníaco ahora. Todo tu reino demoníaco. Todo tu reino demoníaco. Todo, 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 todo. Todo, sin dejar nada. ¿Tienes que ver algo con la separación? Arregle. Arregle todo. Arregle. Ya arreglaste. Arreglaste todo. Arreglaste todo eso. No sustentas. Delante de la presencia de Jehová, Dios, de Israel. Nos están infiltrados. Nos infiltraron. Nos infiltraron, mi hermano. Miren, es por todo género. Móntale aquí, rapidito. Ustedes aquí. Aquí aprovechá enseguida. O sea, para que vean de lo que estamos hablando aquí. Tremendo. Aquí nos estamos enfrentando. Y aquí nos estamos enfrentando. Con mucha gente. O sea, esto es con todo. Hasta con niños. Hasta con niños. O sea. Dios mío, esto es urgente. Esto es urgente. Miren esta niña. Ok, ¿qué es YouTube? ¿Es un demonio? Es un niño que murió. Está con niños. Es un niño que murió. Lo crucificaron y lo mataron. Lo crucificaron y lo mataron. Y ese demonio se ha puesto a ese pueblo. Ok. Ok. Ok, bueno, Yuki. El número de Jesús, no, Yuki. Escucha, no, Yuki. El número de Jesucristo. Tú sabes que tenía de Jesucristo. Eso fue tremendo. Tú sabes que tenía de Jesucristo. ¿Lo sabes? Suéltame a tu hijo a la orilla. Yuki. O sea, hermanos, hermanos, esto no estamos presentando. Esto es lo que estamos hablando aquí. He hablado aquí yo muchas veces, el pastor hablando aquí. Todo esto es lo que estamos hablando. Nos han infiltrado. Dios mío. Wow. Nos han infiltrado, pastor. Sí. Tenemos una gran responsabilidad de que el mundo conozca esto. Wow. Gracias a Dios que, hermanos, que estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo de cada uno de nosotros ponernos a ver lo que Cristo quiere que nos hagamos. O sea, hacerlo, pronto que hagamos. A continuar. Sigamos entrando en liberación. Esa es una de las soluciones para poder enfrentar al enemigo. Entrenarnos, capacitarnos en liberación para ir a rescatar, después entrenamos y a rescatar a nuestros hermanos. A rescatar a nuestros hermanos. Incluso, primeramente, nosotros mismos nos liberamos. En el nombre de Jesús, por supuesto. Sacar pocos demonios que podrían estar en nosotros. Sacarlos. Y luego, entrenarnos y liberar y a rescatar a nuestros hermanos que están también atados. Que la paradoja, lo triste es que no saben. Sí. No saben que están llenos de demonios. No saben. Están dentro, dentro del ser humano. Están dentro, dentro, dentro. Wow. Tremendo pastor. Sí. Lo que pasa es que es una situación que no es comúnmente aceptada. Como es que un cristiano puede ser afectado por un demonio, aún como ministro. Y al no reconocer o aceptar esa realidad, pues no tengo básicamente por qué atacar a eso. Pero la realidad es que sí. Que el enemigo no está jugando con esto. Y va a poner... Me llama la atención lo que Segunda de Corintios. Toda esta experiencia me ha ayudado a mí a inclusive entender de manera más específica. Y puedo decir de manera más profunda algunos textos bíblicos como el que acabamos de considerar. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. Habla de que no, aunque vivimos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Dice para destruir fortalezas. Cristo Libera, con toda la enseñanza que plantea, nos ubica en el entendimiento de lo que ese texto significa. Cuando dice fortalezas, se refiere a lo que el ministerio Cristo Libera nos ha enseñado acerca de lo que es un reino en una persona. Un reino, un grupo de demonios tomando control o tomando posición, sería la palabra. Posición. Y la palabra dice armas poderosas en Dios destruyendo, derribando, destruyendo fortalezas. Y luego derribando argumentos. Son dos términos que el ministerio Cristo Libera ha manejado. El término reinos y el término derechos. Ese texto implica la posición de los reinos tomando posición y posición y con lo que se contrarresta a ese reino o se destruye el reino. Que es el desbaratar el argumento, el que alega o que reclama como derecho. Entonces, esa parte en la liberación convencional, básicamente no ha sido manejada. O tal vez ha sido manejada por muy poca gente y Dios ha levantado este ministerio como para redescubrir verdades que han sido descuidadas y que las pongamos en práctica de manera efectiva, de manera más efectiva. A través de una enseñanza que pueda generalizarse, que pueda constituir un estándar de desarrollo en el ministerio y en la iglesia de Cristo para poder formar un ejército de gente concientizada, de gente liberada y de gente entrenada para poder librar esta batalla. Porque como planteamos en un cuadro comparativo que elaboramos, la liberación convencional se ha centrado en la liberación que hace una persona, una persona que tiene una unción especial, que tiene un llamado especial y que tiene una misión especial. Y los demás se colocan solamente como espectadores de la liberación que está efectuando la persona que tiene el don, que tiene la capacidad. Pero la palabra de Dios enseña que esto es una oportunidad y una comisión que es dada para todos. En la gran comisión, la liberación es un elemento central, un elemento central. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado y estas señales seguirán a los que creen. Primera mención, en mi nombre echarán fuera demonios. Así que es una promesa de respaldo para todo aquel que sigue a Cristo. ¿Por qué? Porque es un fenómeno que afecta a todo el cuerpo de Cristo o que atenta, al menos atenta contra todo el cuerpo de Cristo. Entonces debe haber un ejército entrenado, debe haber un ejército formado. Dios ha levantado el ministerio Cristo Libera para ayudarnos a estructurar los principios, las enseñanzas, las verdades, las herramientas de cómo enfrentar estratégicamente y efectivamente contra el reino de las tinieblas. Es mi opinión. Así es. Esto es total verdad. Esto es total verdad. Ustedes saben qué verdad lo que el pastor está diciendo acá. Este ministerio es lo que el son levantó para ese fin, para entrenarlo y entrenarnos a todos. Y de hecho, gracias a lo que estamos haciendo, incluso gracias por el apoyo que hago a ustedes en oración, manténgan una oración. Lo estamos haciendo precisamente, tenemos ya muchas escuelas a nivel internacional, muchas escuelas. Y para el 2018 pensamos tener por lo bajo 500 escuelas, por lo bajo 500 escuelas a nivel internacional. Y dando conferencias, tomas escuelas, incluso precisamente en estos días, hoy, hoy, están reunidos, egresados de este ministerio en Sonora, Sonora, México. Están reunidos allá, son bastantes que están allá, están planeando estratégicamente cómo avanzar este ministerio en el área de Sonora. Así que, hermanos, tremendo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Son personas que se entraron en liberación, duraron dos meses en liberación con nosotros. Y ahora mismo se están conociendo allá y están planeando cómo avanzar más allá en Sonora. Porque cuando la persona es entrenada, capaz de estar, es para un fin, un objetivo, usarlo, usar lo que aprendió. Eso es. Pastor, ¿me permite hacer un comentario sobre lo que ha sido, en parte, el beneficio, resultado, de poder interaccionar de manera más cercana acá, en la sede del Ministerio Cristo Libera? Ok, claro, Pastor, claro. Bueno, les puedo comentar, les puedo testificar. Primero, que le doy gracias a Dios por permitirme llegar acá, poder compartir de manera personal con el Pastor Rogers. Le doy gracias a él y a su familia por la oportunidad de estar acá durante esta semana en su casa. Porque ha sido una experiencia extraordinaria. En primer lugar, me ha permitido conocer al hombre, conocer a Roger Muñoz como persona. No como el ministro o presidente o director de este ministerio que aparece en cámaras. Sino el hombre, el hombre de una casa, de un hogar, de una familia, que tiene una esposa, que tiene unos hijos y que tiene una realidad de vida. Esa es la mejor manera de conocer a una persona. Viviendo en su medio y en su día a día y durante esta semana yo he podido conocer a un hombre de familia o de casa. He podido conocer a un hombre de integridad, a un hombre de altos principios y valores morales. He podido conocer a un hombre de autoridad, porque no solamente la ministración sobre mi persona, sino que he visto la ministración sobre las personas a quienes durante toda esta semana le ha ministrado. Y definitivamente, pues Dios le ha dado ese nivel por el conocimiento y la experiencia que ha adquirido y por el llamado y la comisión que Dios le ha dado. Y en tercer lugar, pues he conocido a un hombre de pasión y de entrega a esto. Yo cada día, pues le he dado gracias a Dios por él y orado por él, porque durante esta semana, hermano, yo he contemplado aquí como desde la mañana hasta en la noche, desde que este hombre se levanta hasta que se acuesta, es recibiendo comunicaciones de personas con necesidades, con problemas, con urgencias, de diferentes países, de diferentes lugares, planteando todo tipo de situación, situaciones que pondrían a temblar a cualquiera. Intentos de suicidio, problemas de desesperación, de angustia, de seres desahuciados médicamente, de prácticamente estar agonizando. He oído la voz de personas llamando en medio de su angustia y desesperación y este hombre recibir la llamada. Ok, en qué te podemos ayudar? Mira, lo que está sucediendo es esto. Permite mejorar por ti, hacer la liberación y enfocarse con cada uno de ellos, dándole la atención y el cuidado que se requiere. Hasta sacrificando su hora de comida, hasta sacrificando su hora de atención a él mismo por atender a esto. Así que he visto aquí un hombre de dedicación, un hombre de abnegación a este ministerio. Mucha gente tal vez como de seguro parte del ataque que naturalmente va a venir sobre esto. Mucha gente conceptúa y evalúa que pueden ser gente que están detrás de finanzas, detrás de beneficios económicos. Este hombre no tiene ninguna ambición económica, no tiene ninguna aspiración de enriquecimiento con esto. De hecho, todo todo esto hasta ahora ha sido ofrecido de manera de al alcance de todo el mundo. He visto un hombre de dedicación, de abnegación, de entrega a esto. Eso por un lugar o en primer lugar. En segundo lugar, al estar aquí, yo lo he podido asociar o comparar de esta manera. Parece que José León llegó al observatorio espacial, como cuando usted llega a un observatorio espacial y tiene la oportunidad de mirar a través de un telescopio cosas que usted fuera del laboratorio o fuera del observatorio no puede ver y dimensionar. Digo dimensionar en cuanto a entender la dimensión del asunto al estar acá y ver esta dinámica y ver todo el planteamiento desde adentro. Puedo como ver en el telescopio uno, la realidad del mal que estamos enfrentando, que desde afuera a veces no se ve. Dos, la realidad de la medicina y la solución que se plantea a la luz de la experiencia, a la luz de la palabra. Wow, mira, aquí está la alternativa, aquí está la solución de parte de Dios. Y el número tres, he podido dimensionar el alcance de esto, el alcance al ver todas las bases que ya están establecidas en diferentes países y ver cómo esto se sigue extendiendo y la implicación que tiene de conquista de territorios, de conquista de comunidades, de conquista de ciudades y de conquista, por qué no, de naciones, si en esa nación se desarrolla un ejército de liberadores, un ejército de conquistadores. Por otra parte, al ver la proposición de los planes, proyectos de trabajo, de expansión, de estructuración, de engrandecimiento y debido a esta experiencia que he tenido, yo le diría a todos ustedes, manténgase en la fidelidad que hasta ahora ha mantenido, manténgase en la seguridad de lo que estamos haciendo, manténgase en la expectativa de el desarrollo y crecimiento que hay que tener. Porque recuerden, mire, una de las cosas que es Cristo libera es un movimiento, un movimiento. Y el movimiento cuando arranca tiene mucha fuerza y necesita canalización. Y parte de lo que Dios está haciendo es tratar de establecerle el cauce por donde debe correr con libertad y con fluidez. Este río para alcanzar todos los sectores que de parte de Dios deben ser alcanzados. Entonces, también le pediría un poquito de paciencia porque él está trabajando arduamente. Hay un equipo de trabajo trabajando arduamente, tratando de hacer los ajustes para que esto corra y fluya con toda la libertad y efectividad con la que debe correr y fluir para alcanzar miles o millones de personas. Tenga paciencia, manténgase en la fidelidad, haciendo el trabajo y colaborando y aportando todo lo que de su parte pueda aportar para el engrandecimiento de esto. De mi parte, pues quiero poner, aunque sea un pequeño grano de arena en lo que Dios me ha dado, en lo que Dios me ha llamado, que es la parte educativa, ponerla a su servicio, a su disposición para contribuir con el desarrollo y expansión de todo esto. Aquí estamos, Pastor Roger. Gracias por la oportunidad, por la bendición de poder ser parte de esto. Para mí es un honor, Pastor, que usted esté aquí. Realmente, sinceramente, es un honor que usted esté aquí en mi casa. Un hombre de Dios en mi casa. Wow, eso para mí es una gran bendición. Gracias, Pastor, por compartir con nosotros esa palabra que usted acaba de decir. Y créanme que lo hago con mucho gusto cuando atiendo a la gente, hago con mucho gusto. Es que la gracia de Dios, es que ya uno no es, es el Señor dentro de uno que hace las cosas ya. Entonces, sí, atendió a la gente a toda hora, a todo tiempo y eso, a ese cansado, pero toca hacerlo, toca hacerlo, porque hay necesidad. Porque tenemos tremenda responsabilidad, mi hermano, tremenda responsabilidad. Y comienza el Pastor, incluso me ha comentado, él lo dijo ahora, pero me ha comentado, que desde aquí él pudo visualizar todo. Y la verdad que soy parte de Dios, le dio esa revelación de aquí, como de aquí, de aquí, para el mundo entero. O sea, cómo está el asunto. Exacto. Esta experiencia a mí me ha servido en gran manera, porque, como dije ahora, ya no se trata solamente de lo que yo haya visto a nivel de los videos en el curso que tomamos, de lo que yo haya oído a través de las comunicaciones telefónicas, No, ahora yo vuelvo y repito la palabra que dije al principio y guardando la distancia en el contexto en que fueron dadas esas palabras. Como las dijo Job, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven y me aborrezco a mí mismo. Job las dijo con relación a Dios. Yo, guardando la distancia, tomo estas palabras para referirme a lo que es la vivencia y la experiencia en mi interacción acá con el Pastor Roger y el Ministerio Cristo Libera. Sí, de oídas había oído y tenía unas referencias y un concepto, yo diría que bastante formado, pero me quedaba corto, hermanos, me quedaba corto. Era necesario que viniera acá y viera y viviera y observara a través del telescopio lo que ahora puedo ver y plasmar en lo escrito y compartirlo con mucha gente. Y estoy seguro de que vamos a estar en muchos lugares de manera presencial y compartiendo, impartiendo y compartiendo y ministrando y viendo la gloria de Dios, porque Dios está comprometido en mostrar su gloria. Un pueblo hasta ahora, un pueblo afectado, contaminado con ataduras, se traduce en un pueblo inefectivo en muchas áreas. Pero considera usted lo que es un pueblo con estas tres palabras que el Señor me ministró un tiempo atrás, precisamente cuando me iniciaba con el curso de Cristo Libera. Tres palabras. Necesitamos ser limpios. Necesitamos ser libres. Necesitamos ser sanos. Tú sabes lo que significa un ejército de personas limpias, libres y sanas, haciendo el trabajo para la gloria de Dios. No hay reino que se detenga, no hay ataque del diablo que pueda ser efectivo en el avance y en la conquista de ese pueblo. Y hacia eso vamos, hermano. Hacia eso vamos. Hacia eso vamos. Estamos planeando, incluso estamos avanzados bastante. Bueno, en estructura, o sea, en escribir y todas las cosas, los planes para el año entrante. Pensamos, estamos planeando mover la base de aquí, que todo aquí en Seattle, Washington, moverla para la Florida, para la Florida y colocarla ya al Centro Mundial de Liberación. Es una cosa que estamos tratando de hacer. O sea, mudarme para allá, pasar toda la base de aquí para allá y montar el Centro Mundial de Liberación. El centro también de allá del canal de televisión, radio y televisión de allá en la Florida. También estamos manejando, pensando en todo eso. Operar, operar muchas cosas allá, montar las escuelas, montar más de 500 escuelas a nivel internacional. Realidad internacional. Una de las formas, una de las, una de las, eh, 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 beneficios de estar allá cerca de la Florida. Es por la manera, la forma estratégica. Estrategicamente, el lugar estratégico para, para, de ahí, puedes desplazar, eh, como a facilidad para Sudamérica. Para Colombia, para Costa Rica, incluso Argentina, a Europa, para todas partes y más cerca. aquí no estoy yo solamente para llegar a la Florida son casi 6 horas de vuelo en avión directo directo y el factor para llegar aquí ¿cuántos fueron? 5 casi 5 horas entonces estoy bien lejos en cambio de quiero viajar a Colombia todo el día entero pero de ahí de Miami Florida pues son 3 horas 3 horas casi siempre casi todo para todo su parte entonces estamos en esos proyectos proyectos de la escuela en la escuela ya la escuela va a ser más organizada vamos a tener nivel 1 o sea nivel básico el nivel intermedio y nivel avanzado son 3 la escuela va a empezar más seguro pensamos empezaron a dar dinero pero estamos sobre el tiempo no vamos a poder vamos a empezar para febrero así que hermano toda esta estructura ahora aparte de eso necesitamos vamos a necesitar recursos y aquí después hablamos aparte de más detenimiento pero para mover toda la estructura para allá para la Florida montar físicamente el centro mundial de liberación allá un templo allá que las personas pueden ir después para el mundo entero ahí recibir liberación entrenamiento en liberación presencialmente y luego también creo que también de ahí vamos a colocar en el centro de liberaciones pero también físico también en muchos lugares en los países la idea es por todos lados por todos lados por todos lados y montar muchas muchas escuelas de liberación y entonces vamos a requerir vamos a idearnos una vamos a montar apoyo apoyo económico para todo eso entonces más adelante vamos a explicarles a ustedes en qué ustedes pueden colaborar para eso hacerse miembros del ministerio en esa tremenda visión para que usted colabore económicamente para llegar a eso por eso más adelante le explicaremos a ustedes cuando ya tengamos todo ya más claro bueno claro lo tenemos pero más digamos más avanzado para que ustedes se hagan miembros del ministerio de este gran proyecto lo que necesitamos alcanzar más pronto es urgente como dice el pastor esto es urgente esto es urgente alcanzar a mucha gente que sean liberadas sanadas y que eso luego se convierte también en liberador en el nombre de Jesús a conquistar a conquistar hay mucho trabajo para hacer mucho trabajo para hacer y somos un equipo por eso a todos ustedes lo necesitamos para eso mi hermano amén tremendo 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 y yo sé que hemos incluso el pastor nos estábamos viajando en muchas partes porque incluso muchos aquí me han dicho aquí son el duro dinámico pastores aleluya bueno esto es parte de Dios eso es parte de Dios porque estamos diciendo lo que la gente dice no lo que la gente dice así que mis hermanos dale duro duro me gustó pastoro hoy me acabo de informar una persona el pastor el pastor de que hasta general general incluso un general conocido en Argentina ya va a empezar las clases general activos del ejército allá en Argentina tremendo tremendo si pastor precisamente sobre eso también analizaba que este ministerio está teniendo y va a seguir teniendo un alcance no solamente a nivel de espacios y lugares sino a nivel de nivel a nivel de estratos o niveles sociales personas de de posición personas de con altos cargos porque así como dije ahora que el enemigo no escatima y el enemigo no discrimina indistintamente del rango que tengas aún en lo ministerial si no discrimina en el rango ministerial usted cree que discriminará en el rango militar usted cree que porque sea general del ejército de la aviación el diablo va a decir no con ese no me meto porque se vuela muy alto no señor ese va a tener también su ataque y ese va a ser objeto de opresión de influencia de atadura y de posesión posesión demoníaca y también necesita liberación ahora esas personas serán claves y serán estratégicas para que entonces toda la enseñanza y toda la administración sea ejecutada en su medio y entre su gente así es así es hermanos el demonio es que incluso el demonio me dio a mi es que nosotros no somos racistas nosotros no con todo con todo y con todo con pastores con todo con niños con blancos con negros con amarillos con todo somos racistas hermanos con todo todo es que para eso vino Jesucristo eso vino para todo el mundo entero porque todo el mundo está atado correcto estamos dando Dios al mundo que envió a su hijo el ingénito para que todo todo abarca todo todo el mundo todo el mundo y este ministerio yo lo entro este ministerio por eso gloria a Dios y está lamentando más guerrero más guerrero usted lo va a mostrarle aquí aquí rapide aquí ahí está estos guerrero que están aquí en 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 este es Argentina el pastor Miguel la misma dio otro uno grandemente ya no sé yo perdí la cuenta cuántas escuelas este pastor ha abierto y ya los pastores que han sido liberados han sido entrenados en liberación también también estamos un montón también liberación incluido la liberación que ustedes vieron hace poquito la está haciendo de un pastor que fue entrenado por el pastor Miguel Languizamón tremendo o sea esto va así multiplicación multiplicación ahí están reunidos ahí aquí también bueno otro ángulo Miguel Languizamón en clase ahí tremendo tremendo gloriado por eso también tienen otro evento así tienen un evento hoy tienen otro evento ahí está a partir del 15 de diciembre en Vélez bueno hoy es que hoy dice ayer empezó no es Calibersoña aero a partir del 15 de diciembre en Vélez Sarfield ahí está la dirección tremendo atención Morón zona oeste tremendo eso lo que ellos están haciendo armando armando equipo hoy incluso también se están reuniendo hoy esto es tremendo gente que ha sido entrenadas y siguen con la visión el señor multiplicando también incluso voy a colocarles ustedes cuando la 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 hoy en Sonora están reunidos tremendo tremendo de Dios haciendo obras tremenda tremenda creo que aquí para que incluso vean el saludo que le envié que le enviamos porque está conmigo enviamos a lo de Sonora y de hecho a usted a mi lado le hace un participen de esta de este saludo que le enviamos a estas personas ven aquí un momentico por favor mientras llego aquí tremendo gloria a Dios hermano es urgente es urgente por eso yo digo prepárense hagan vamos hay mucha urgencia mucha urgencia un segundo aquí para que para presentarles el saludo el saludo a nuestros hermanos en Sonora México ahí está el mundo entero en Cali San Aronillá Venezuela Venezuela Argentina Dios bendiga Venezuela Dios bendiga Venezuela la solución ya viene en camino con este ministerio gracias a Cristo gracias al Señor gracias al Señor gracias al Rey de Reyes de los señores mis hermanos queridos felicidades a todos ustedes lo consiguieron ustedes han sido han tenido ustedes la fortaleza porque es fortaleza y resistencia de llegar a este final de este curso de liberación Cristo libera gloria a nosotros Jesucristo de hecho el Señor el Señor la honra y gloria porque lo consiguieron ya ustedes son guerreros en Jesucristo ya ustedes son guerreros en liberación mis hermanos eso es tremendo porque el pueblo de Dios el pueblo el pueblo de Dios y el mundo entero necesita de guerreros y por eso nuestro Señor Jesucristo a ustedes los formó en esta área tan importante gloria a Dios por eso gloria a Dios por eso al pastor gloria a Dios por eso y además estamos gracias también al grupo que coordinó que organizó todo este evento y especialmente al pastor que ya está doctor gloria a Dios que el hombre el hombre pues Dios lo reveló este ministerio y implantó implantó la escuela ahí ustedes en sonora en la iglesia de ustedes la verdad que eso es también es de 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 negocio que el hombre haya el hombre es incluso el hombre recibió está en el cielo con el Señor el hombre recibió también honores por eso porque eso fue parte de Jesucristo así que hermanos a todos ustedes equipo organizadores a todos estudiantes que están ahí también visitas yo sé que hay mucha gente visitas ahí también felicidades mis hermanos sigan adelante sigan adelante en esto esto apenas es el comienzo uno es entrenado en liberación es uno es para un objetivo con un fin es para servir para poner en práctica aquello por lo cual fue enseñado así que hermanos vamos para adelante hermanos les habla aquí como ustedes saben ya les habla aquí les habla acá Robin Muñoz su hermano en Cristo Jesús y aquí también que se encuentre aquí un orden de presentarles acá a mi hermano el pastor José León que está aquí hace cinco días aquí en Seattle Washington conmigo y aquí hermano hermano pastor uno presenta a usted a esta gente hermano guerreros en Cristo Jesús mi hermano hermanos un placer saludarlos bendecirlos en el nombre del Señor dándole gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir con ustedes en esta ocasión como el pastor Roger ha dicho pues he estado acá esta semana compartiendo experiencias muy especiales en este ministerio grande que el Señor ha levantado en primer lugar pues quisiera en base a todo lo que se plantea felicitarles por haber culminado el programa haber obtenido ya su graduación y a su vez entonces motivarles a continuar adelante a continuar alcanzando niveles mayores a poner todo esto en práctica para la gloria de Dios y al mismo tiempo reafirmarles o ratificarles respecto de todo lo que implica este ministerio no estamos en un proceso con algo que estamos inventando o ensayando todo esto tiene una perfecta base bíblica y doctrinal y una perfecta confirmación de que es el propósito de Dios así que no se desanime continúe adelante y por último pues ponerme a su orden y a su disposición para que en todo aquello en lo que pueda humildemente colaborar pues aportarle y bendecirle y ayudarle a que podamos continuar adelante con este gran ministerio amén gracias pastor por su palabra pastor bueno el pastor aquí de mi mundo el pastor que está aquí conmigo acá en Seattle Washington la verdad que es un honor tremendo hombre de Dios aquí que lo wow tremendo tremendo honor para mí así que mis hermanos recuerden ya ustedes fueron entrenados ya ustedes saben liberación ayuden a la gente liberen monten también ustedes escuela de liberación porque la idea es continuar ustedes son varios ya gracias a Dios que son varios que se graduaron y sigan sigan esto apenas es el comienzo el comienzo que todos son obra que todos incluso México se han liberado con el poder de Jesucristo y ustedes son parte vital en esto recuerden ustedes son parte vital en esto y para adelante porque el que va adelante de ustedes se llama nuestro Señor Jesucristo nos vemos muy pronto así que felicidad a todos ustedes hermanos para adelante en el nombre poderoso de Jesucristo adelante hermano bueno mis hermanos o sea como escuchar ahí me voy a decir ahora aquí ahora aquí usted acaba de escuchar mis hermanos enviamos las felicitaciones a las personas de allá de Sonora 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 oye hay unas cosas la sonora matrancera en Colombia algo así la sonora matrancera bueno la sonora de Cristo la sonora de Cristo amén un minuto con mi hermano aquí yo sé que no me ven no ven ahí ya me cuadro aquí porque estamos aquí con la tecnología mi hermano bueno rápido aquí para que para que ustedes vean aquí lo que vamos ahora es la oración un minuto mi hermano querido estamos aquí escondidos porque estamos aquí diciendo que algo importante para todos ustedes mis hermanos aquí estamos mi hermano aquí estamos mi hermano tan preocupado ya aquí estamos pastor aquí estamos no nos hemos ido y aquí seguimos a ver pastor usted dice una palabra usted me comentaba que quería decirle algo mal a la gente sí quería comentar un poco y a la vez motivar acerca de lo que es la continuación en el programa de entrenamiento hemos estado trabajando muy fuerte en la estructuración básicamente de lo que es el programa educativo básicamente sería como organizando tratando de desarrollar de manera más didáctica y sistemática todos los principios de enseñanza que ya están no se está inventando nada ni agregando nada nuevo hemos estado trabajando en desarrollar todo lo que es la base bíblica y doctrinal argumentativa y demostrativa del trabajo de la misión del ministerio de liberación y del ministerio cristo libera esto porque mucha gente como es algo que está haciendo como es mi mi expresión redescubierto replanteado pues mucha gente no lo entiende o mucha gente reacciona como que si fuera un invento como que si fuera algo fuera de la escritura fuera de la palabra le puedo decir que en lo personal uno yo no soy una persona que va a absorber cualquier cosa soy una persona muy analítica soy una persona muy observadora y evaluadora y no voy a decir cualquier cosa de la cual yo no esté plenamente convencido eso en primer lugar en segundo lugar una vez tomado el programa y haber visto y haber oído y haber corroborado con la escritura y haberme metido en la escritura y ver a lo largo de la palabra sobre todo en el nuevo testamento todos los elementos demostrativos argumentativos de evidencia y de confirmación de la veracidad del ministerio de la liberación como de la veracidad del trabajo realizado por el ministerio cristo libera pues ese ha sido en parte el trabajo que me ha correspondido realizar y que va a estar ahí en la parte del programa educativo una base bíblica y teológica doctrinal muy muy amplia para corroborar esto y por otra parte pues simplemente ha sido cuestión de meter en estructura didáctica todo el conjunto de principios de enseñanza y testimonios desarrollados ya adquiridos y desarrollados por el ministerio cristo libera esto va a estar a su disposición esto va a ser parte del programa educativo y es una manera de estandarizar la enseñanza en donde quiera que se imparta de formar de manera estándar de entrenar de manera estratégica sería la palabra para lograr eso que dijimos ahora formar un ejército capacitado entrenado con toda la debida práctica para ejercerlo efectivamente y pues en ese aspecto me considero comprometido me considero parte de y cualquier cosa pues estoy a su orden a su disposición a la distancia de una llamada para cualquier compartir de toda esta experiencia que nos ha enriquecido y nos seguirá enriqueciendo a nosotros y ayudando a ser libres limpios libres y sanos a mucha gente gracias agradezco su oración debemos ser formar una red de intercesión muy poder muy poderosa muy fuerte para cubrirnos y avanzar con esto Dios les bendiga a todos gracias por la oportunidad gracias por recibirnos en sus casas y permitirnos compartir con ustedes estas experiencias Dios les bendiga en gran manera amén gracias por esa palabra y gracias por su colaboración el señor el señor en este ministerio ahora último está añadiendo personas claves el señor es estratégico estratégico y también ahora como ya estamos a otro nivel el señor nos está trayendo personas idóneas con funciones con capacidad con estudios con talento con dones que lo necesitamos lo necesitábamos necesitamos necesitamos al lado de una persona así como él ya se nos atrajo también también al hermano James James Carvajal él vive en la Florida también muy versado el hombre muy organizado el hombre sabe de todo pastor tremendo tremendo estratega tremendo estratega también hermano el señor traiendo gente clave este ministerio y también ustedes ustedes tienen talentos ustedes talentos ustedes de parte del ministerio quieren aportar cualquier talento lo que quieran aportar hermano comuníquenos llámenos llámenos porque necesitamos esto es un equipo somos un equipo recuerden esto es un equipo esto solo no funciona hasta nuestro hijo de su rito hizo un equipo incluso hasta la trinidad es un equipo sí señor esto es un equipo entonces si usted tiene el link hermano llámenos con mucho gusto acá lo necesitamos lo necesitamos sí señor lo necesitamos así que sigue el señor traiendo gente acá clave para aumentar este ministerio bueno mi hermano o incluso le adelanto a ustedes algo ahí también se me olvidaba así de rápido gente clave en liberación también también yo no está trayendo así en áreas que uno desconoce o sea concretamente le voy a decir esto había incluso el audio de un pastor no un pastor no de un esbrujo ok esbrujo que ayer entre ayer y hoy está siendo liberado ok un esbrujo pero ya le hablaba con nosotros incluso se me ha pasado algo este hombre era como son palabras de él palabras de él 60 brujos los más poderosos que estaban en México dice él incluso clara enseguida 59 porque ya yo yo me salí de ahí ya le perteneco a Jesucristo tremendo tremendo la misión de este hombre porque lo siento en mi espíritu es es de que este hombre al entrenarse como estuvo metido en ese mundo pero un mundo tremendo cosas que uno ni por ahí se imagina que hacen incluso atacando a la iglesia ese hombre ahora al ser liberado que ya vaya liberado el hombre bien entrenado en liberación este hombre va a ir ahora a conquistar a sus excompañeros señor porque él sabe él sabe de eso él sabe cómo hacer eso cómo se mueve cómo se mueve eso tremendo 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 entonces Dios armando gente trayendo gente clave o sea porque uno dice señor pues este hombre no yo así yo sé cómo es hacerlo sé todas las cosas y pregúnteme pregúnteme entonces el hombre está ahí el hombre de Dios el hombre de Dios Dios va a tener Dios trayendo gente clave así que hermano aquí es tremendo tremendo ese hombre va a hacer gran ayuda en este ministerio al cuerpo de Cristo y yo creo que no solamente en México en la región donde está él sino también en cualquier parte del mundo entero porque se maneja la brujería hermano créeme hermano que lo que estamos atacando a la iglesia hermano son la brujería mi hermano la brujería mi hermano como lo dije a usted varias veces hoy en día la gente no mucha gente no te hacen algo o te hacen algo no buscan un cuchillo para matarte una pistola no sino que mandan brujería te mandan brujería entonces pero Dios en su fin de sabiduría el señor sabía sabía que necesitamos que necesitamos gente que estaba metido ahí y lo rescató y ahora va a trabajar para allá gloria a Cristo gloria a Cristo bueno mis hermanos vamos ahora en la etapa ahora de oración voy a orar por cada uno por ustedes ahora en donde usted va a ser liberado sanado para la honra y gloria de Jesucristo así que relájese ahí por favor relájese perdonen vaya perdonando a ustedes perdonen arlen su vida para que esta oración llegue a su objetivo recuerden que el pecado es un bloqueo es una tranca como decimos por ahí en Colombia no sé lo que es tranca palo impide impide la oración impide la comunión con el señor el pecado entonces para que toque efectivo deben arren a su vida primera mitad de aceptar a Jesucristo y luego pues arren a su vida perdonar todas las cosas bien cierren por favor los ojos a ustedes por favor en el nombre de Jesús cierren los ojos a ustedes por favor relájense por favor en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo relájense ustedes ahí Jesucristo mi rey gracias por tomar la oportunidad de estar con mi hermano aquí señor el pastor José León y también la oportunidad mi Dios de mandar tu palabra señor tu palabra rey que viva señor y se convierte en realidad señor que nos libera señor que nos das luz gracias a Jesucristo mi rey muchos muchos en este momento señor ya han sido liberados muchos han sido liberados señor de que estamos aquí mi rey ahora vamos a tú vas a completar esta señor esta liberación manda tu palabra aquí Santo Espíritu de Dios estás saqueando a tu presencia señor la gloria es tuya la alabanza honra el nombre de Jesús siempre en el nombre de Jesús nos ha dicho que tenemos que tenemos alerta que tenemos alerta señor porque el enemigo anda como el loro en tu cuando hay que nevurar señor señor y ha infiltrado mucho la iglesia ha infiltrado señor pero en el momento levantando guerreros ahora ser guerreros mi Dios para tu pueblo liberado señor para tu honra y gloria señor hermano ya comenzó la liberación ya comenzó la liberación siguen ustedes los ojos cerrados ahí tranquilo no hay tiempo de usted orar hay tiempo que ustedes le oren no hay tiempo de usted ministrar hay tiempo que usted reciba la administración ya empezó ya la administración le comando en el nombre de Jesucristo escuchen bien todos ustedes espíritu de monaco si tú así han dado vuelta ustedes ahí ahí escondido por ahí usted no tiene ya ningún derecho legal que está en estas personas usted lo sabe bien usted conoce bien la palabra de Dios me dijo al demonio más alto rango ahí con todo su reino ahí o demonios altos rango que estén por dando vuelta ahí usted sabe bien la palabra de Dios usted no sabe cualquier demonio usted sabe la palabra de Dios bien y sabe que la palabra de Dios para obedecerla yo con usted no tengo nada personal en absoluto yo únicamente hacemos lo que diga la palabra de Dios porque la palabra de Dios es la que prevalece es la que manda y todos estamos obligados a obedecer la palabra de Dios porque porque es la palabra de Dios es la palabra del rey y al rey la palabra del rey se le obedece o han estado ustedes esta persona afectándole su vida o familiares es porque algo pasó alguno infringió la ley algo pasó para que ustedes estuvieran ahí lo que se llama derechos legales ustedes van a robar matar destruir pero si no hay puerta abierta ustedes no pueden hacer nada pero si abre puerta ahí ustedes pueden todo el derecho legal de destruir escuchen bien demonios en nombre de Jesucristo hay una gran diferencia con estos hijos de Dios que están al frente ahí estos son cristianos son hijos de Dios eran culpables si eran culpables claro que eramos culpables tenemos que pagar si tenemos que sufrir si tenemos que morir si porque la paga el pecado es muerte el sufrimiento pero para eso Jesús el rey vino acá y hizo hombre y fue a la cruz se puso el lugar de ellos y de mí todo el castigo que esta persona merecían todo el castigo que esta persona merecían lo recibió Jesucristo todo el castigo que merecían por maldiciones maldiciones antepasados maldiciones internacionales todos maldiciones Jesús la recibió porque Jesús ustedes saben bien que Jesús fue crucificado en un madero y está escrito maldito es aquel que es pulgado en un madero Jesús se hizo maldición para que sobre él recaiera todo el castigo todo el castigo de los pecados antepasados pasados todo ese rojo y todo ese cuento Jesús quito esa maldición y la consecuencia de esa maldición la quitó Jesucristo demonios sé que también están ustedes muchos de ustedes ahí por pecados que esta persona han cometido pecados propios no pecan ofendemos al santo de Israel y ustedes entran a ejecutar esa maldición enseguida pero también les repito les recuerdo ellos son de Cristo Jesucristo su sangre santa la derramó y por ese hecho derramar su sangre los pecados de esta persona y míos fueron quitados porque sin derramamiento de sangre no hay plan de pecados Jesús lo hizo todo el castigo de los Jesús lo recibió le pegaron a Jesucristo se hablaron de él lo traspasaron de un latigazo azote de donde todo es Jesucristo todo y murió en la cruz la máxima ustedes saben bien que la máxima paga del pecado es la muerte y Jesucristo lo recibió ya pagó totalmente esa deuda por supuesto ustedes saben bien todos sabemos que bien que el tercer día resubitó dentro de los muertos está sentado entre los padres y es el todo pobreoso es el rey el cual tiene toda potestad en la tierra bajo la tierra y en los cielos en todas partes Jesucristo el rey mi señor él pagó el rey pagó la libertad de estos hijos de Dios no tienen ningún derecho legal sobre ellos ahora bien yo sé que hay muchos de ellos que han sido pactados por honorancia o conciencia han sido pactados familiares mamá papá son dedicados a santos a Virgen María a Tante Teresita hasta la de colocar tal nombre de eso o pactos satánicos mazónicos sacrificios de animales de animales pastos y los pactos para cumplirlos yo sé que los pactos para cumplirlos pero ¿sabes? le recuerdo de algo mi señor Jesucristo cuando él fue a la cruz cuando él fue allá él derramó su sangre y su cuerpo él lo que hizo fue un pacto de sangre pero ese pacto de sangre de Jesús es eterno sagrado es de santidad es el único pacto que vale un hijo de Dios es el pacto sagrado de Jesús en la cruz de Calvario implica que esos pactos que esta persona tenía no existen más el único pacto que vale es el pacto de sangre de Jesús por lo tanto usted tampoco tiene ningún derecho legal de estar en estos hijos de Dios porque ese pacto que a usted le daba crédito para estar ahí fue quitado porque el pacto que es el pacto sangre de Jesús de muy usted lo sabe muy bien ha engañado a mucha gente pero se acabó se acabó el trabajo de usted en estos hijos se acabó por lo tanto en el nombre de Jesús recojan todo ahí todo de ellos de los hijos todos y se marchan para dentro del abismo en el nombre de Jesús y destruyen en este momento en el nombre de Jesús todas las brujerías conjuros rezos por la maldición que la hayan lanzado contra nosotros contra ellos contra los que están ahí contra sus hijos familiares congregación todas esas brujerías todas en el nombre de Jesús quedan totalmente anuladas sea con muñecos con fotos prende y vestir con comida bebida con entierro muñecos fotos todo altares todo que ha destruido en el nombre de Jesús sea con vela lo que sea roja, blanca lo que sea todo que ha destruido en el nombre de Jesús toda orden que ha traído contra nosotros toda orden cancelada en el nombre de Jesús toda orden que llegan en el infierno queda cancelada en el nombre de Jesús todo queda cancelado en el nombre de Jesús y si hay espíritus humanos por ahí de brujo cualquier cosa también los átomos fueran en el nombre de Jesús para su cuerpo donde sean en el nombre de Jesús así que demonios o espíritus humanos lo que sea no tienen ningún derecho legal sobre estos hijos de Dios en absoluto así que en el nombre de Jesús a todos los átomos en cadernos todos atados para dentro abismo en el nombre de Jesús junto con cada reino con cada hombre fuerte los átomos para dentro abismo en el nombre de Jesús suelto totalmente y también suelte que el nombre de Jesús sus finanzas al pueblo de Dios le sueltan las finanzas en el nombre de Jesús también fuera ruina fuera escasez fuera dificultad en el nombre de Jesús Cristo fuera enfermedad también de ahí fuera en el nombre de Jesús no se me queda ningún demonio hay ningún derecho legal Jesucristo pagó totalmente estos han sido declarados inocentes no son culpables ya han sido declarados inocentes así que todos ustedes para dentro abismo en el nombre de Jesús todo fuera demonio ahí fuera todo todo desocúpelo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús desocúpelo no se me queda ningún demonio escondido yo sé que se quedan y quedan escondidos ahí y tal demonios y que son fuertes poderosos demonios esto no depende si son fuertes poderosos ni nada depende lo que diga la palabra de Dios la palabra de Dios dice que son han sido liberados han sido perdonados son fructados patos fructados todos canulados así que todos tienen que irse ahí inmediatamente en el nombre de Jesús para dentro del abismo en el nombre de Jesús todo fuera ahí totalmente y destruyó en el nombre de Jesús todos esos convites que hayan creado y perconerse ahí todos esos convites en el nombre de Jesús los destruyó en el nombre de Jesús la palabra llega a ese convite y la luz la palabra limpia pone todo y tú no puedes resistir la claridad en la luz la oscuridad huye en el nombre de Jesús entonces que bueno fuera de ahí en el nombre de Jesús fuera para siempre fuera muerte fuera enfermedad fuera destrucción fuera miedo con su reino en el nombre de Jesús fuera cáncer depresión suicidio fuera ahí en el nombre de Jesús totalmente fuera ahí totalmente en el nombre de Jesús todos arranco mando las espadas en el nombre de Jesús mando las espadas y arranco todo ahí de sus ojos en el nombre de Jesús de sus ojos de su cabeza los arranco de su cabeza de su pensamiento de sus ojos de su boca los arranco de ahí en el nombre de Jesús los arranco de ellos de los esposos de los esposos de sus hijos de sus nietos de su factor o el factor vecino lo que sea todo los arranco de ahí en el nombre de Jesús los arranco de su cabeza no sé que hay un demonio ahí los arranco de los espados los arranco de ahí en el nombre de Jesús todos los arranco y los de todo para adentro abismo en el nombre de Jesús los arranco su boca su garganta su espalda sale cansancio de ahí en el nombre de Jesús de su columna en el nombre de Jesús de sus huesos en el nombre de su sangre en el nombre de Jesús fuera para adentro abismo en el nombre de Jesús fuera de su corazón en el nombre de Jesús de su corazón pecho, seno los arranco de todas las espadas en el nombre de Jesús y arranco de mono ahí en el nombre de Jesús de su estómago los arranco de ahí de su estómago en el nombre de todas las espadas y arranco todo en el nombre de Jesús todos, de sus partes íntimas, los arranco de ahí, de sus rodillas sus piernas, todos arranco de ahí sus dedos, uñas, de sus hombros de sus codos, de sus brazos, manos los arranco de ahí en el nombre de Jesús totalmente, los arranco, meto las espallas arranco el cáncer, el tumor, depresión todo lo arranco de ahí en el nombre de Jesús, no se queda nada dañado, nada en esto ha sido estos son sanos ahora en el nombre de Jesús son sanos, son sanos son sanos, las finanzas se abren en el nombre de Jesús, las puertas del cielo, las finanzas son abiertas, ese negocio es abierto en el nombre de Jesús, es abierto, es que el nombre de Jesús, libre, libre, libre todos acabo ya, estos son libres ahora en el nombre de Jesús, libres libres, libres todos acabo ya todos acabo ya, todos acabo ya, son libres en el nombre de Jesús, libres, libres libres, libres libres, libres todos acabo ya, libres ninguna frase de muñeca hay, libres en la enfermedad, libres, libres en el nombre de Jesús, libres libres, libres libres, sanos sanos, sanos prosperados, bendecidos hermanos son libres, libres hermanos, abran los ojos abran los brazos, reciban todos ustedes hermanos, la llenura del Espíritu Santo de Dios reciban todos ustedes la llenura del Espíritu Santo de Dios Santo Espíritu de Dios ahora llénanos Señor llénanos Señor en todos ahí llénanos para en todos ahí en toda su parte mi Dios para tu gloria Señor y sigue levantando guerrero, guerrero gente con pasión con pasión mi Dios Santo por amor a las almas que vayan Señor a aquellos que están atados que por amor a ti, que por amor Señor a ti mi Dios, a ellos mi Dios vayan, escapaciten en liberación y liberen, liberen para tu gloria Jesús Cristo mi Rey, gracias Jesús mi Rey, que libera a tu pueblo, gracias Jesús por esta enseñanza mi Rey, gracias a tu gloria mi Dios, mi Dios, gracias Jesús Cristo el Rey de Reyes Señor, Aleluya hermanos, gloria a Dios son libres hermanos libres, libres libres, hermanos esta canción mientras ahí gozamos en Cristo Jesús hoy te rido mi ser a ver si algo Aleluya Cristo mi hermano Cristo 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 mi hermano Cristo hermano alabemos a nuestros seres de Reyes Jesucristo cual se merece la honra y gloria siempre 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 por los siglos de los siglos escuchen hermanos vamos te doy mi corazón yo pido para ti escuchen esa alabanza mi hermano Aleluya 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 Santo Dios haz tu obra en ti hoy te rindo Aleluya Gloria a Dios Señor gracias 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 por esta palabra mi rey gracias a Dios gracias por la vida mi hermano que te ha traído aquí Señor mi Dios como apoyo grandemente mi Dios Señor levántalo así levantado este hombre mi rey dale abre la puerta todas las puertas abre tu nombre toda la puerta mi rey para tu nombre y gloria a Jesucristo mi rey necesitamos gente necesitamos gente gracias por esta persona que este pastor mi Dios un fijo tuyo Jesucristo lo bendigo en tu nombre Jesucristo Aleluya bienvenido hermanazo bienvenido hermanazo aquí estamos aquí firme en los cielos hay fiesta mi hermano fiesta para la honra y gloria de Jesucristo hermano y seguimos aquí alabando alabando al rey de reyes Señor de señores para la honra y gloria de Jesús de Nazaret para la honra y gloria de él Aleluya 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 Aleluya